Hoy te invito a que vengas, vamos a jugar Descubramos un mundo espectacular Lleno de historias, cuentos y tesoros por alcanzar Da un saltito y vámonos juntos, sin dudar no vas a disfrutar Peregrina, volvemos a un mundo de la agricultura Peregrina, esta aventura es la más divertida Las melodías ya suenan, vamos a cantar Y si juntamos las manos podemos crear Muchas obras de arte con colores y sueños puedes formar Solo anímate y baila conmigo que muy bien te la vas a pasar Peregrina, volvemos a un mundo de la agricultura Peregrina, esta aventura es la más divertida Hola amigas y amigos, bienvenidos a Peregrina Yo soy Laura Cornejo y estaré con ustedes durante todo el programa Como ustedes ya saben, siempre hay una personita Un invitado o invitada especial desde casa con nosotros Y este día no será la excepción ¿Saben quién estará con nosotros? Camila ¡Hola Camila! Bienvenidos y bienvenidas Buenos días Laurita Estamos a las puertas de un nuevo programa Espero que se diviertan mucho con todas las actividades del día de hoy Yo estoy muy emocionada por aprender mucho más Sobre la cultura y el arte de nuestro país Déjenme contarles acerca de todo lo que vamos a tener este día en nuestro programa Primero tendremos clases Y se tratarán acerca de los puntos y las líneas Y también en la clase de teatro hablaremos acerca de la voz Así que hay que estar pendiente de las clases También viajaremos al Museo del Ferrocarril ¿Alguna vez han ido a ese museo? Y si no, no se lo pierdan que esta es la oportunidad para que lo visitemos desde casita Esteban Stalin nos trae tres datos curiosos Uno es acerca de la UR Que fue la primera ciudad en crearse Así que pendientes Además acerca de las palomitas de maíz ¿Alguna vez han comido palomitas de maíz? Con caramelo Con mantequilla Bueno, nos va a hablar de adónde se originaron las palomitas de maíz Y también acerca de los barcos hundidos Y sin más que decir, ¿qué les parece si comenzamos? Porque peregrina, jugamos Viajamos Y aprendemos Así que comencemos ¿Les gusta el teatro? Pues a mí me encanta Estoy pensando seriamente en convertirme en una actriz Pero creo que puedo empezar desde ya Hoy Norma nos dará una clase de teatro Que nos ayudará a trabajar nuestra voz Para usarla en el teatro Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a la clase de teatro En las clases anteriores Hemos reposado sobre el cuerpo Como principal herramienta de trabajo Para los actores y las actrices Sin embargo, existe algo que es igual de importante Y que también está dentro de nuestro cuerpo Y esto es La voz Para un actor o para una actriz La voz es un medio de comunicación muy importante Y también puede expresar muchísimas emociones Es por ello que trabajaremos tres áreas de la voz La fonación, la locución y la resonancia La fonación es la capacidad Que todos y todas tenemos Para producir sonidos Y por cada uno de estos sonidos Emitimos palabras Estas palabras nos sirven para comunicarnos De eso se trata la locución Dentro de la locución Existe una herramienta muy importante Que es la dicción Y la dicción se trata Sobre saber pronunciar las palabras De forma que los demás y las demás puedan entenderte Para ello realizaremos el siguiente ejercicio Elige un poema muy corto De máximo Tres oraciones O tres líneas Yo elegiré El poema El nido Escrito por Alfredo Espino Así que cuando hayas elegido el poema Prepara también Un lápiz Que deberás desinfectar Debidamente Porque Lo colocaremos dentro de nuestra boca En el tercer ejercicio Tenla a la mano Prepárate Y vamos con el primer ejercicio Con el fragmento de tu poema corto Lo leerás E imaginarás Que cada vocal Es un sonido Que se acerretará a una línea Las líneas Me recuerdan a formas alargadas Por ello En el primer ejercicio Alargaremos el sonido de cada vocal Comienza yo Es porque Un pajarito De la montaña Ha hecho En el hueco De un árbol Su Unido Matinal Esto Nos servirá Para que la garganta Se acostumbre A alargar los sonidos Y de esa forma También pronunciaremos mejor Las vocales Si sientes que tu garganta Se cansa Te recomiendo Que tomes agua No fuerces tu garganta Porque esto Puede traer daños En un futuro A tu voz También Te sugiero Que no bebas Agua helada Mientras estás Ejercitando la voz Pues esto También puede perjudicar A tu sistema respiratorio Y tu garganta Y tu garganta Ve de agua tibia Y respira Siempre intenta tomar algo Vamos con el segundo ejercicio Para el segundo ejercicio Recuerda Los sonidos alargados Que hemos utilizado En cada vocal Ahora se volverán cortos Tan cortos como un punto E intentaremos Separar cada palabra En sílabas Entonces Si todavía estás aprendiendo A dividir las palabras En sílabas Te recomiendo Que cada vez Que escuches Una vocal Hagas un sonido De palmas O truenes los dedos A E I O U Comenzamos Es porque Un pajarito Ha hecho En el cuerpo De un árbol Su Nito Matinal Esto también Nos ayudará A llevar Ritmo Al momento De decir Nuestros textos Y a saber Contar las sílabas De cada palabra De esa forma Nos será más fácil Reconocer las palabras Que llevan Un mayor acento Ahora Vamos con el tercer ejercicio Coloca tu lápiz En medio De la lengua Y los dientes Y leeremos El poema Así Se sentirá Muy extraño Al principio Pero esto Ayudará A que la lengua Sea más fuerte Y de esa forma También Pronunciaremos Las palabras Con más fluidez Es porque Un pajarito Ha hecho En el hueco De un árbol Sonido Matinal Sentirás Que ahora La lengua Se mueve De forma Más fluida Porque el lápiz Estaba obstruyendo Y la obligaba A hacer mayor fuerza Esta ha sido Nuestra clase De ahora Has aprendido Sobre el uso De la voz Sobre formación Locución Y ejercicios Para la dicción Te esperamos En las siguientes Clases Muchas gracias Por estar aquí Haremos una pausa Del programa Pero volvemos pronto Así que no se vayan lejos Esta aventura Es la más divertida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! 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 La primera ciudad en el mundo fue Ur y estaba ubicada al sur de Mesopotamia, que significa tierra entre dos ríos en griego, y ubicada en la desembocadura del río Éufrates, lugar que hoy conocemos como Irak. Hace unos 5.000 años, a una de las aldeas se le ocurrió desviar el río Éufrates y logró establecer un sistema de riego muy efectivo. Esto permitió lograr mayores cosechas y abundancia, por lo que surgieron diversas clases sociales, incluyendo un rey con varios sacerdotes. El comercio se expandió hasta lugares lejanos como Turquía y Arabia para obtener piedras preciosas, madera e información. A medida que las poblaciones crecieron, surgieron otras ciudades, como Uruk, hasta que fue parte de la primera civilización llamada Sumeria. Ur fue el primer asentamiento con más de 10.000 personas, donde se practicó la agricultura intensiva y el comercio a larga distancia. También fue el lugar donde apareció la primera escritura. Estas son algunas razones por las que los investigadores la consideran como la primera ciudad del mundo. El surgimiento de las primeras ciudades ha sido un tema de investigación para muchos arqueólogos e historiadores, porque sí, es muy importante saber nuestra historia, sí. Por lo que para ser una ciudad debe tener algunas características, sí, como la práctica de la agricultura, comercio, una gran población, planificación, escritura y clases sociales. Ur llegó a tener todas esas características y a convertirse en la primera ciudad y civilización en el mundo. Con el tiempo, el clima cambió drásticamente y los ríos se desviaron de su causa original, causando graves sequías. Es así como Ur desaparece y quedan solamente las ruinas. Actualmente es un sitio arqueológico declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Interesante, ¿verdad? Ha llegado el momento de la segunda clase de este día y continuaremos con la clase de música. Recuerden estar muy atentos y no perderse cada uno de los detalles de la clase. Vamos con Paula y la clase de música. Hola, bienvenidos a esta clase de música. El día de hoy vamos a ver un tema muy diferente a lo que hemos estado haciendo. Vamos a ver notación musical contemporánea. Usualmente hemos hablado de que la música se escribe con redondas, las tenemos aquí. Con redondas también se escriben con blancas, con negras, con corcheras, silencios. Un montón de figuras que podemos ver escritas en las partituras, digamos, tradicionales. Pero también podemos escribir música de muchas otras formas. Le llamamos notación contemporánea porque es una notación que se ha utilizado en los últimos años. Por lo menos 50 años puede ser, o tal vez hasta 80 años. Pero depende de la interpretación de cada una de las personas que lo lean o de los compositores. También partimos de que todos los sonidos, todos los sonidos que escuchamos pueden ser música. En clases anteriores hemos hablado de que los compositores imitan sonidos, o los instrumentistas imitan sonidos de los pájaros, imitan sonidos de los animales en general, pero hay sonidos que tal vez no se pueden interpretar escribiéndolos con redondas, corcheas, blancas, negras. Necesitamos otro tipo de notación. Vamos a ver entonces este tipo de notación tan diferente. ¿Qué pasa? Si yo les digo que lo que voy a escribir aquí también es música. ¿Qué vemos acá? Podemos ver dos puntos que están arriba. Luego podemos ver dos puntos abajo y una línea curva que va desde abajo hacia arriba. ¿Y cómo creen que podemos interpretar esto? También hemos hablado de sonidos agudos y sonidos graves. Hemos hablado de sonidos cortos y de sonidos largos. Entonces, cuando yo dibujo o hago estos puntos y líneas, los puedo interpretar de diferentes formas. No hay una forma buena, no hay una forma mala, cada quien lo puede interpretar de la forma que piensa que es correcto. Yo lo voy a interpretar de esta forma. Lo voy a hacer con mi voz. Alguien lo puede interpretar de otra forma. Vamos a hacer otro dibujo. Y ustedes tienen que intentar interpretarlo de una forma diferente. ¡Listo! Para esto, quiero llamar a nuestra amiga Yesenia, que está el día de hoy encargada aquí de la biblioteca del Parque Saburirao, que nos va a interpretar esta partitura que he escrito. ¡Pácil, Yesenia! Ok, listo, Yesenia. Le dejo aquí para que usted interprete como cree que suena. ¡Ping, ping, 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 ping! ¡Muy bien! Lo vamos a ver, lo vamos a seguir. ¿Puedo volver a hacerlo? ¡Ping, ping, 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 ping! Ok, muy bien. Pueden haber muchas interpretaciones diferentes. Gracias, Yesenia. Les quiero presentar a dos compositores del siglo XXI que han trabajado con esta notación musical contemporánea. El primero de ellos es Giorgi Ligeti, que es el compositor de esta pieza que se llama Articulación. Ustedes pueden ver ahorita en pantalla la partitura de la pieza. Si ven, tiene diferentes puntos, tiene líneas, tiene figuras también extrañas y cada uno de estos representa un sonido. Esta obra está escrita para una computadora. Obviamente los sonidos que se presentan aquí no se pueden hacer con un instrumento acústico, como una guitarra, como un clarinete, como la voz. Pero sí se pueden hacer con computadora, es un sonido sintetizado. Giorgi Ligeti escribió también una serie de indicaciones para poder leer esta música. Lo podemos ver aquí en esta otra imagen que tenemos. Y ustedes pueden ver también que están los colores, cada color significa algo diferente, cada línea, cada figura significa algo diferente. Vamos a escuchar una pequeña sección de esta pieza. El segundo compositor que se llama Articulación. El segundo compositor que les quiero presentar el día de hoy es Murray Sheppard. Este compositor trabajó mucho, investigó mucho con el paisaje sonoro. El paisaje sonoro es toda esta música o toda esta representación musical, esta representación auditiva que tenemos de los paisajes visuales. En esta partitura que pueden ver en la pantalla, que es de la obra que se llama Snowform, quiere decir formas de nieve, ustedes pueden ver líneas curvas que se interpretan con la voz. La obra que estamos viendo está interpretada por un coro de Vancouver, que es todo voces, son voces a capela. Podemos escuchar un poco de esta pieza. Espero que hayan disfrutado de esta clase y los invito a que hagan sus propias partituras y dibujen sonidos. Nos vemos en su casa. Nos vemos en la próxima. ¡Muy bien! ¿Qué les pareció la clase con Paula? Aprendimos acerca de puntos y líneas en música. Estuvo muy interesante. ¿Pero qué les parece si ahora vamos a un pequeño corte? Regresamos en unos momentos. Así que no se despeguen de su pantalla. Esta aventura es la más divertida. En agosto comienzan las fiestas que viene a ser la tradición. Todo el pueblo celebra Cuguri lo que ha llegado a la ocasión. Si me voy a la playa y al campo la gente mide la amistad. Porque la feria de agosto va a empezar la tradición albajada. Voy a ver la frente a la catedral. Esperanza y devoción al divino Salvador del mundo. Soy san salvadoreño de corazón. En la feria se dice en la gente que la familia va a gozar. Hay desfiles, comida y amigos que vienen a la capital. Si me voy a la playa y al campo la gente mide la amistad. Porque la feria de agosto va a empezar. Voy al desfile del correo. Hoy se adornará la capital. Esperanza y devoción al divino Salvador del mundo. Soy san salvadoreño de corazón. Hoy voy a gozar en San Salvador. Hay churros, cerotes, locos, dulces y pitos pa' gozar. Hoy voy a bailar en San Salvador. Hoy voy a ver la bajada de Tebran. Hoy voy a gozar en San Salvador. Yo ya me doy al Mahagual, este de fiesta. Hoy voy a bailar en San Salvador. Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chela, ni friaco. ¡Huepa! En agosto comienzan las fiestas que viene a ser la tradición. Todo el pueblo celebra con jugo y lo que ha llegado la ocasión. Si me voy a la playa y el campo, la gente mide la vista. Porque la feria de agosto va a empezar. Voy al desfile del comercio. Los mercados participarán. Esperanza y devoción al divino Salvador del mundo. Soy san salvadoreño de corazón. Esperanza y devoción al divino Salvador del mundo. Soy san salvadoreño de corazón. Soy san salvadoreño de corazón. Gracias por ver el video. 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 Y seguimos con peregrina. ¿Y qué les parece si ahora vamos con este manistal? ¿Alguna vez se han preguntado de dónde son originarias las palomitas de maíz? A mí me encantan, pero nunca me he puesto a investigar y saber acerca de ellas. Así que, ¿qué les parece si vamos todos a ver acerca de a dónde se eliminaron las palomitas de maíz? ¿Ya has pasado por un cine y has olido ese delicioso aroma a palomitas de maíz con mantequilla? Pues déjame contarte algo muy, muy, muy curioso. Que las palomitas de maíz, la golosina, inseparable a la hora de ver una película, tiene sus orígenes prehispánicos, sí, al igual que el chocolate y la vainilla. Antes de conocer su origen, debes saber que las palomitas de maíz, dependiendo del país, se pueden llamar de diferentes maneras. Por ejemplo, cotufas, pochoclos, cabritas, roscas, canchas, poporopos, canhuil o chispetas, etc. Y se pueden comer con sal, sin sal, con azúcar, coloreadas, con mantequillas o de diferentes formas. Mmm, ya se me antojó una. Dago, acórdate que al finalizar el programa, me compras unas palomitas, sí. Bueno, y se cree que el primer uso de maíz silvestre y de cultivo temprano fue el palomero. Las espigas de palomitas de maíz más antiguas jamás encontradas, fueron descubiertas en la Cueva de los Murciélagos, al oeste central de Nuevo México. Eso fue descubierto más o menos entre 1948 y 1950. Las espigas más antiguas de la Cueva de los Murciélagos, que van desde más pequeñas, del tamaño de un centavo, hasta aproximadamente dos pulgadas. Estas espigas tienen alrededor de 4.000 años de antigüedad. Las palomitas de maíz fueron parte integral de las ceremonias indias-aztecas de principios del siglo XVI. En 1519, Hernán Cortés vio por primera vez palomitas de maíz, y esto fue cuando invadió México y cuando entró en contacto con los aztecas. Las palomitas de maíz eran un alimento importante para los indios aztecas. Que también usaban las palomitas de maíz como decoración para tocados ceremoniales, collares y adornos en las estatuas de sus dioses, incluido Tlaloc, el dios de la lluvia y la fertilidad. En un relato español de una ceremonia en honor a los dioses aztecas que vigilaban a los pescadores dice, Esparcieron en té el maíz seco llamado momochitl, un tipo de maíz que explota cuando se seca y revela su contenido y se ve como una flor muy blanca. Dijeron que eran piedras de granizo dadas al dios del agua. En América del Sur, los granos de palomitas de maíz que se encuentran en los cementerios de los desiertos costeros del norte de Chile, estaban tan bien conservados que aún se reventarían a pesar de que ya tienen mil años. Algunos pueblos nativos norteamericanos creían que cuando explotaban los granitos de maíz, se manifestaban los espíritus molestos de sus antepasados. Esperamos que hayas aprendido sobre la historia de las palomitas de maíz. ¡Hasta la próxima! Dago, ¿y mis palomitas? ¿Dónde están mis palomitas? ¡Ay! 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 ¡Dago! ¡Solo una! ¡No! ¡No quiero tantas! ¡Dago! ¡Dago! ¡Ay! 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 ¿A ustedes les gustan los trenes? ¿Sabían que en nuestro país el tren fue uno de los principales medios de transporte? Así que Laurita y amigos en casa, pónganse muy atentos porque vamos a viajar hacia el Museo del Ferrocarril. Sí Camila, hoy viajaremos al Museo del Ferrocarril. Y yo sé que muchos alguna vez ya lo han visitado, en mi caso yo nunca he ido, pero esta vez lo podré visitar mediante nuestras pantallas. Así que, ¿qué les parece si buscamos un lugar cómodo? Nos sentamos y prestamos atención a estar en el Museo del Ferrocarril. Los años 1800 fue una época muy relevante para el mundo y El Salvador. Durante este tiempo se llevó a cabo la revolución industrial, cuando se construyeron muchas fábricas y aparecieron maravillosas máquinas innovadoras. Las grandes máquinas funcionaban con vapor, por lo que los barcos de vapor y el ferrocarril se convirtieron en símbolos de progreso y desarrollo. En esta sección de Viajemos, aprenderemos un poco sobre la historia del ferrocarril en El Salvador. Allá por 1856, los primeros parcos de vapor visitaban los puertos de la Unión, La Libertad y Acajutla, procedentes de Europa y Estados Unidos. Productos como el añil, café, cueros, azúcar y bálsamo salían de estos puertos. El Salvador inauguró el ferrocarril para ayudar a la economía salvadoreña. Este proyecto trajo muchos beneficios y sin duda fue un elemento importante en la generación económica nacional. Con la introducción de vehículos a motor y el conflicto armado, el ferrocarril fue quedando en desuso hasta llegar a un completo abandono. Pero es el día 11 de diciembre de 2015 que se inauguró el Museo del Ferrocarril y Parque Temático de El Salvador, el cual se encuentra ubicado en la ciudad y ocupa las instalaciones de ferrocarriles nacionales de El Salvador, conocido como Fena de Sal. El museo consta de una sala de exposición permanente, sala de la imprenta, sala de los vagones, área de talleres, la Casa Redonda, la Casona y otros atractivos que abarcan la historia del ferrocarril en el país desde el año 1882. Además, cuenta con un tren que hace un pequeño recorrido por las instalaciones. El Museo del Ferrocarril expone una serie de piezas históricas a través de las cuales se puede comprender la evolución de este medio de transporte, introducido a El Salvador en 1872, cuando se construyó la línea de tranvía que unía a San Salvador y Santa Tecla. En las áreas de exhibición, el visitante podrá recorrer y conocer más de 100 años de historia en espacios como las salas permanentes, de la imprenta, de los vagones, el área de talleres, la Casa de Redonda y la Casona. Esta última construida hace 130 años y donde habitaba el jefe de mecánica. El proyecto del Museo Ferroviario es una joya que habla por sí sola y que le permite a sus visitantes encontrarse con un pasado lleno de esperanza y desarrollo. La conformación del museo ha sido apoyada por el personal técnico de la hora Ministerio de Cultura, que asesoró el montaje de las salas y capacitó al personal encargado de la atención de los visitantes del museo. Este museo se encuentra ubicado en San Salvador y lo puedes visitar de lunes a domingo. ¡Nos vemos en el próximo Viajemos! ¡No se muevan de donde están porque en un momento regresamos con más de Peregrina! ¡Esta aventura es la más divertida! ¡Nos alegra anunciar que los parques culturales del Ministerio de Cultura ya están abiertos! Estos son Parque Saburo Irao, Parque Infantil, Parque Zoológico Nacional, en un horario de 9 a 3 pm. Los sábados y domingos del mes de octubre la entrada será gratuita. Invitamos a toda la familia a visitar estos espacios, a tener un punto de encuentro, un espacio de sano esparcimiento, a gozar de la naturaleza y a disfrutar en familia. Estos son Parque Representos Y el Corpo de la Ciudad 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 de faits Son las dos imprescindidas, que no me convencerán, así yo soy feliz. Soy feliz, feliz, yo soy feliz, los grandes nací, que yo tengo algo que nos ayude a vivir. Mis amigos dicen, ¿por qué me esperan? ¿Por qué me esperan? ¿Por qué me esperan? ¡Gracias! 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 de San Jacinto, ubicada en Antigua Casa Presidencial, en Barrio San Jacinto. Para que el público tenga la oportunidad de tener esa diversidad de expresiones y de corrientes y de técnicas que conforman las artes visuales en El Salvador. Invitamos a todo el público a visitar la Sala de Exposición de San Jacinto, que alberga tres exposiciones simultáneas. La Colección Nacional de Artes Visuales, con diez obras de diez grandes maestros. La exposición Deliciado de Guerra, de la Sombra a la Luz, con acrílicos, óleos y acuarelas. Y la exposición de fotografía, visión contemporánea de la imagen de nueve fotógrafos importantes de la realidad salvadoreña. El público va a tener la oportunidad de tener una visión bastante amplia de lo que es el arte visual en El Salvador. En nuestros mares hay secretos escondidos, incluso tesoros, y es que en nuestras costas también hay barcos hundidos. Esteban, contame más de este tema. ¿Sabías que muchos de los restos materiales que se encuentran en el fondo del mar pasan a ser patrimonio cultural marítimo? ¿Por qué nos cuentan una historia? Pues sí, este día conoceremos sobre nuestra historia marítima. A diferencia de los otros países en Centroamérica, El Salvador solamente cuenta con costa en el Océano Pacífico. A pesar de esta característica geográfica, hay mucho patrimonio cultural marítimo en las aguas territoriales, que merece ser estudiado y difundido. El patrimonio arqueológico marítimo son todos los restos materiales relacionados con el mar y que fueron utilizados por las sociedades e individuos del pasado. El estudio de estos restos nos ayuda a comprender la historia. Estos sitios arqueológicos pueden ser barcos hundidos o también se le llama pecios. Le llaman así los arqueólogos a las aeronaves bajo el mar, a los puertos antiguos o a las ciudades hundidas. En El Salvador se han descubierto 11 barcos hundidos, de los cuales hablaremos el día de hoy. El Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán realiza un proyecto que consiste en registrar sitios arqueológicos marítimos. Hasta la fecha se han registrado 11 barcos hundidos o pecios y los restos de un muelle de hierro en Acajutla. Todos estos son sitios arqueológicos que forman parte importante de nuestra historia. Entre los 11 barcos hundidos se encuentran 3 veleros, 7 barcos de vapor y uno de diésel. Es interesante notar que casi todos estos barcos, excepto el de diésel, estaban funcionando entre 1850 y 1900, una época relevante en la historia salvadoreña. Esta es la razón por la cual la mayoría de esos pecios eran barcos de vapor, ya que era una época en que las máquinas de vapor, como las locomotoras, dominaban el mundo industrial. Los tres barcos de vela registrados también navegaban en esta época. Este tipo de embarcaciones generalmente eran usadas para transportar cargamentos pesados, como la madera, ya que los veleros son más estables que los barcos de vapor, de los que se conocen varios casos de hundimientos por el transporte de madera. Todos estos pecios se han registrado en las costas de Huachapán, Sonzonate, La Libertad y la Bahía de Jiquilisco en el departamento de Usulután. El proyecto del Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Cota Guzmán continúa con la investigación del patrimonio cultural marítimo salvadoreño. Este día hemos aprendido de una forma breve sobre parte de este patrimonio que se encuentra en el fondo de las costas de nuestro país. Hablamos de los barcos hundidos o pecios. Este proyecto continúa esperando encontrar más sitios arqueológicos de esta naturaleza. Y como me ha interesado mucho este tema, me voy en mi barco a buscar barcos hundidos. ¡Vamos! Seguiremos practicando ahora acerca de los puntos y las líneas, pero en nuestra clase de artes plásticas. Así que prepara tus colores, tus páginas, tu lápiz, tu espacio cómodo y limpio, ¿verdad? Así que para practicar acerca de puntos y líneas en artes plásticas. Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro taller de artes visuales. El día de hoy vamos a trabajar un elemento importantísimo del dibujo que es el punto y la línea. Cuando nosotros hablamos de la línea es porque la línea es una sucesión de puntos, es decir, que muchos puntos hacen una línea. Y ahora vamos a conocer un poco acerca de los tipos de línea que existen. Lo primero que vamos a hacer es conocerlas y empezar como a jugar. Para eso podemos ocupar lápices, plumones, crayolas, yesos pasteles, lo que tú tengas a la mano, incluso lapiceros. A veces nos encontramos lapiceros de diferentes colores y eso también nos puede servir un montón para trabajar en este ejercicio. Entonces, vamos a conocer, por ejemplo, hay líneas rectas que pueden ser verticales, horizontales, inclinadas. Tenemos líneas quebradas que son estas líneas que van y vienen. Tenemos líneas un poco más sueltas como, por ejemplo, las líneas curvas. Y podemos incluso hacer líneas mixtas. Que es, por ejemplo, podemos empezar con una línea recta, cambiamos a líneas curvas y así sucesivamente. El ejercicio de hoy es hacer un elemento en el centro de nuestra página y comenzar precisamente puede ser, de pronto, si te encuentras un jarrón que te llama la atención, una fruta, puede ser un círculo, una pelota, un juguete, algo, un bote incluso, una botella. Todos los elementos que necesitas los puedes poner. Escoge solo uno para empezar y facilitarte el ejercicio. En este caso, yo voy a escoger hacer una pera porque me encantan las líneas curvas. Entonces, acá tengo ya mi pera. Aquí puedo incluso decorarla, ponerle una hoja, qué sé yo. Y lo siguiente que vamos a hacer es, a lo largo y ancho de nuestra página, vamos a trazar diferentes líneas rectas para dividir nuestro dibujo. Yo voy a hacer varias líneas porque quiero que haya mucha diversidad. Y lo que vamos a hacer es que en cada línea que hagamos, en cada división que nos resulte, vamos a hacer diferentes líneas. Por eso, necesitamos ocupar diferentes colores para que se vea mucho más interesante nuestro trabajo. Si sientes que un espacio es demasiado grande, entonces puedes dividirlo una vez más. No tienen que ser líneas completamente rectas. Entonces, puedes trabajar, por ejemplo, con cierta inclinación o a veces nos falla un poco el trazo. No importa, estamos aprendiendo y para eso es este espacio. En este caso, yo quiero poner el centro de la tensión en la pera. Y por eso voy a ocupar, para rellenar la pera, solo el color verde. Y voy poniendo las líneas que quiero. Una vez me encuentro una división, entonces cambio de dirección o cambio el tipo de línea. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer un poco más inclinada. Podemos incluso variar los diferentes tonos de verde. Podemos incluso combinar plumones con crayolas. La creatividad es infinita. No te limites por las indicaciones. Puedes seguir experimentando. Vamos incluso también combinando las líneas que nos encontremos en el fondo. Entre más tipos de línea pongas, más interesante va a ser tu trabajo. También puedes poner puntos. Vamos a ver, de pronto hay puntos más grandes, puntos más pequeños. Ve jugando con los espacios. Es como si tuvieras un gran mosaico, una gran variedad de figuras que puedes poner. ¿Sí? Utiliza toda tu imaginación. Aquí, por ejemplo, yo estoy poniendo también otros colores en el fondo para separar la figura del fondo. Estoy ocupando colores un poco más cálidos en el fondo. Y los verdes los estoy dejando para la figura. Más o menos me ha quedado un ejercicio así. Tú puedes incluso seguir dividiendo para hacer espacios más pequeños. Prueba por hacer líneas quebradas, líneas mixtas. Puedes hacer espirales. Tú eres quien decide qué tipo de línea haces. Así que este es nuestro ejercicio de hoy. Esta es nuestra propuesta. Recuerda seguir en Sintonía de Peregrina. Y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. ¡Qué hermoso programa! Espero que les haya gustado tanto como a mí. Gracias por habernos acompañado y fue un gusto estar contigo el día de hoy, Laura. Nos vemos a la próxima. ¡Adiós! Qué bienvenida Camila, pero hemos llegado al final. Así que los esperamos en un próximo programa. Porque en Peregrina jugamos, viajamos y aprendemos. Hasta la próxima, chicos. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Hoy te invito a que vengas. Vamos a jugar. Descubramos un mundo espectacular. Lleno de historias, cuentos y tesoros por alcanzar. Nos atento y vámonos juntos, sin dudar, no vas a disfrutar. Peregrina, por lejos a un mundo de arte y cultura. Peregrina, esta aventura es la más divertida. Las melodías ya suenan, vamos a cantar. Y si juntamos las manos, podemos crear. Muchas obras de arte, con colores y sueños puedes formar. Solo anímate y baila conmigo, que muy bien te la vas a pasar. Peregrina, volvemos a uno de arte y cultura. Peregrina, esta aventura es la más divertida.